Buenas noches con todos. Nosotros somos del equipo compromado por Vivian Guardia de Finanzabla, Maris Flor Lino, Jean-Pierre Ponce y Juan Antonio Takeshi León. Y vamos a presentarles el proyecto de modelo de datos para la toma de decisiones en la empresa CAICA. Ya en otros cursos hemos hablado un poco de esta empresa y esta empresa es la nueva bandera de una empresa multinacional grande que se dedica al cuidado de la salud y ha tenido un reciente espino del sector de consumo masivo justamente con el propósito de población que sea mucho más ágil y desligarse un poco del sector farmacéutico. Sus principales OPR son incrementar la disponibilidad tanto física como mental de las marcas en las que participa para poder ganar más consumidores en el día a día y así incrementar su market share, aumentar también la productividad para construir solidez financiera para la organización e impulsar el crecimiento de todos los trabajadores y desbloquear ese potencial que tiene. Nos vamos a enfocar en lo que es la descripción de la situación actual. En este caso el trabajo lo estamos enfocando en la localidad de Perú ya que esta solamente pesa alrededor del 10% de la estructuración total en Latinoamérica Norte que es conformada por México, Colombia, Centroamérica, Ecuador y Perú y de hecho Perú tiene un gran potencial de crecimiento sin embargo se ha venido creciendo pero no al ritmo que se espera y esto ha sido driveado por el poco aprovechamiento de los datos para poder tomar decisiones y el desorden que hoy en día se encuentra y la baja calidad de tecnológicos que se tiene no tanto por la ineficiencia en las operaciones sino más que nada porque no se adorbe la visibilidad correcta para poder detectar los insights de mercado necesarios para poder tomar decisiones de una manera mucho más rápida de detectivo. Entonces este desorden en los datos hace que sea difícil contestar ciertas preguntas de negocio como por ejemplo ¿cuál es el avance en las ventas de sell out? Si crecemos o no crecemos, ¿dónde estamos creciendo? ¿Dónde estamos creciendo? ¿Dónde estamos periodos anteriores? ¿Cuáles son nuestras fuentes de crecimiento? Si es por una marca determinada o por un producto en dónde, ya sea de qué cliente, qué punto de venta o qué tipo de tienda, ¿dónde están concentrándose esas mayores oportunidades? Así es, otra pregunta que constantemente se repite en el negocio es si nuestras iniciativas están siendo exitosas en las implementaciones y si estas han generado una mayor demanda también. Y otra, por ejemplo, que también se repite constantemente es ¿dónde estamos perdiendo dinero? ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Dónde debo poner el esfuerzo para poder alcanzar los objetivos? Y esto nos lleva a poder relacionar esos objetivos claves de negocio y estas preguntas constantes con los criterios para poder tener un análisis de datos robusto y completo y esta necesidad que se genera en el día a día. No solo necesitamos datos, sino necesitamos que la información sea proveniente de fuentes confiables y fidedignas, que los procesos de transformación sean estandarizados y que tengan reglas de negocio claras que funcionen como procesos que se puedan continuar y que tengan continuidad en el negocio y la actualización que sea con frecuencia diaria para que la data esté enriquecida casi en el mismo tiempo o inmediatamente después de que se genere la información. Y en el menor tiempo entre que esta se genera y que llega hasta nuestro sistema para poder disponibilizar esta información hacia el negocio. Entonces tiene que ser una información de rapidez de acceso también y que la data y las visualizaciones sean claras, sean precisas y sean eficientes. Y hablamos aquí de lo que es el user-friendly.